Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os vengo trayendo una solución para este error que os sale en pantalla vale es un error de la papelera de reciclaje y dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será ir a la descripción de este vídeo y vamos a copiar este comando que os estaré dejando aquí abajo en la descripción vale copiamos el comando vamos al menú inicio y vamos a escribir aquí cmd vale cmd le haremos clic derecho y es muy importante ejecutarlo como administrador vale lo ejecutamos como administrador le damos que sí y aquí ahora con tan solo hacerle clic derecho se va a pegar el comando que hemos copiado o si no le das control v y también se pega el comando y antes de ejecutar el comando vamos a nuestro equipo vale y miraremos aquí donde tenemos el símbolo del windows donde tenemos nuestro windows instalado que donde lo tengamos sale aquí el símbolo de windows como lo tengo yo en el disco local c vale entonces mi disco donde está instalado el windows es el disco c vale entonces tú vas a mirar cuál es tu disco que tienes instalado el windows vale y le haremos un clic aquí al final con la flechita del teclado iremos hacia la izquierda y aquí vamos a poner la letra del disco que tenemos el windows instalado aquí tenemos la e yo voy a borrar y voy a poner la c que es donde tengo yo mi windows instalado vale le hacemos un bueno venimos con esto hasta el final y ahora le damos enter vale listo el comando se ha ejecutado vale lo más seguro es que el error ya no te va a salir y nada chicos si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo comentar aquí abajo si te sirvió un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial